¡Cuando el gilet te pida puerta, no es puerta, caporales! ¡Ey! Este sábado 11 de junio, en el Palacio del Espectáculo, Rodeo San Miguel, llegan con todo el poder al ruedo, la ganadería que está sonando en todo México, ¡La Selección Tolerosa! ¡La Selección Tolerosa! ¡La Selección Tolerosa! ¡De Don Jesús Avellaneda! ¡Ay, cha, 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 cha! ¡Pero en el baile se presenta el papá de los pollitos, Cosacito! ¡Traigo 45, pero si un superón pa' cada! ¡Cosacito León y su Internacional Banda Roja! ¡Qué bonita paloma azul, que con sus alas! ¡Uy, no más cómo le canta de bonito! ¡Cosacito, Cosacito León y su Internacional Banda Roja! ¡Cantará mi consentida! Este sábado 11 de junio, en el Rodeo San Miguel, el Palacio del Espectáculo, Riva Palacio Michoacán, ¡Tocando en los Soles! ¡Santa San Fernando! ¡Llega un galán de los galares! ¡Eso es Immanuel León! Y sus elegantes, se les invita, a toda la gente de a caballo, para que asistan, para estar buenísimo. Este sábado 11 de junio, en el Rodeo San Miguel, reventa de boletos, 150. ¡Esto será un supercalifado baile! ¡Ya listas, compa! ¡Ok, paso por ti! ¡Para estar bueno! ¡No!